Let's go Medellín, let's go Medellín Aquí seguimos entonces desde el municipio de Envigado, hombre, viendo todo eso bueno y también característico de la ciudad y es que aquí llena de pelos y rodeada de gatos, en compañía de Jennifer Tobón, los saludo desde la Corporación Hogar a Amigo Fiel un lugar en donde se reciben perros y gatos para darles una mejor calidad de vida Cuéntanos, ¿cómo es el proceso que tienen ustedes acá en el hogar y de pronto cuál es el conducto regular para recibir las mascotitas? Bueno Sara, primero muchísimas gracias por la invitación Hogar Amigo Fiel es una entidad que se encarga actualmente de albergar más de 300 animales estamos con 180 perros y 125 gatos cada uno de ellos esperando una oportunidad de tener una familia, de tener un hogar, de ser amados de cambiar esa historia de vida que tuvieron en algún momento, donde fueron maltratados donde no supieron qué era recibir amor, este es el momento de darlo entonces Hogar Amigo Fiel está con las puertas abiertas para la persona que le quiera brindar una segunda oportunidad a un animalito estos animalitos también tienen uno que otro angelito que contribuye a la causa y sabe cómo trabajamos por ellos y ayuda y se hace presencia digamos con cuido y demás cosas entonces también es eso, angelitos, ellos tienen angelitos Un angelito que de pronto nos esté viendo y esté interesado hombre, yo quiero tener mi gato o mi perro, no como un lujo sino como verdadera compañía ¿Cómo es ese proceso de adopción? Bueno, el proceso de adopción abarca muchas cosas, ¿cierto? Realmente cuando pensamos en adoptarse a un perro o un gato es importante tener en cuenta muchos aspectos muchas veces nos dejamos llenar solamente por las ganas de tenerlo pero no vamos más allá de evaluar si realmente tenemos o no las condiciones para tenerlo de una manera adecuada ¿cierto? entonces si pensamos en adoptar un perro es importante saber que el perro necesita tiempo si tu tiempo es más limitado nos podemos ir más a un gato que no necesita tanto tiempo como el perro, que no necesita salir a la calle entonces hay que tener muchos aspectos la parte económica es fundamental saben que un animal en cualquier momento se enferma y necesitamos los recursos económicos para poderlo tratar y poderlo llevar al veterinario entonces no solamente es que vive de amor las ganas no, realmente un animal necesita inversión, necesita tiempo, necesita espacio entonces hay que realmente evaluar si se puede hacer de ser así, la corporación como les cuento tiene más de 300 animales esperando una familia pero tenemos el que nadie quiere tenemos el grande, tenemos el criollo, tenemos el viejo, tenemos el negro porque aunque no lo crean desafortunadamente el racismo en los animales también se ve el enfermo la gente tampoco quiere animales ni enfermos ni negros entonces los discapacitados muchos de ellos han muerto con nosotros de viejitos porque la gente no se anima bueno Jennifer y acá entre nosotras acá el son quitado y hablando de las cosas como son vos haces esto entonces es por amor de pronto acá no es por una remuneración que os vas a decir no, es que voy a tener un montón de plata ni las condiciones pues óptimas sino que vos decís es la retroalimentación que yo recibo precisamente por el amor y la labor cumplida el mejor pago que uno puede recibir siempre es el que ellos brindan luego de que rescatas o te llega un animal en las peores condiciones porque llegan en las peores condiciones o sea aquí hemos tenido animales que pesar decirlo violados, macheteados una infinidad de cosas que ni siquiera tendrían por qué pasar pero lo más gratificante de todo eso es que ellos aprendemos más que en cualquier otro ser la resiliencia esa capacidad de haber sido tan maltratados y volver a confiar en las personas es increíble eso no lo ve uno en nadie más ni en los humanos ni en nadie más eso es lo más gratificante verlos agradecerte como te agradecen con amor incondicional con siempre estar ahí y siempre recibir amor de ellos eso es lo más gratificante de todo esto una invitación Jennifer acá para terminar esta entrevista de pronto que invites a las personas a sensibilizarse más a no maltratar a los animales y también a adoptar claro que sí pues mira principalmente obviamente la adopción es la oportunidad que se le da a un animal de cambiar su vida entonces la invitación siempre va a ser a adoptar y no comprar a no fomentar la explotación de animales a saber que tanto en Medellín como en todo Colombia hay muchos albergues con muchos animalitos esperando una familia entonces anímense a adoptar anímense a brindarse con las oportunidades y a que ellos les llenen la casa y el hogar de muchísimo amor ya se acabó ya se está acabando hasta dormida